Ahora la contra de Fast, tiene espacio, acá viene el Gullit Peña, va cruzando el medio campo, viene el toque por izquierda, va a llegar primero, a tiempo Brian Tamacas y Rondisco cortando el gol. Lofito, acá está Michel, pide calma, pelota profunda, Tamacas el centro, retrasado, gol, gol. Michel, mercado, metió la pelota, mira que bien limpió, acá la tiene Brian Tamacas, el remate. Gullit Peña, ganó el polaco marroquín, aparece Brian Tamacas, el centro de Tamacas, el remate de Córdoba, de tijera, fuera, se quedó. Alvarado, oportunidad de hacer el movimiento en centro, al área, el toque de cabeza, tiempo, Walter Torres al bolso. Gullit Peña, ganó el polaco marroquín, aparece Brian Tamacas, el remate de Córdoba, de tijera, el remate de Córdoba, de tijera, el remate de Córdoba, de tijera, el remate de Córdoba. Gullit Peña, ganó el polaco, el remate de Córdoba. Está disputando sobre la línea, va a enviar el centro, el toque de cabeza, el guardamiento de Tatuaca, en segunda instancia, según el enviado. Gullit Peña, ganó el remate de Córdoba, los remate de Córdoba, de tijera, el remate de Córdoba, del remate de Córdoba, del remate de Córdoba. Gracias por ver el video. 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 Gracias.